Es que yo creo que se parte de un error. Indudablemente esta moción está ligada al PEMUS, claro que sí, pero no es como consecuencia del PEMUS. El plan de movilidad ha salido a licitación y el pliego está ahí y habrá una resolución del contrato. Y habrá una empresa que gane ese contrato y que tendrá que elaborar el PEMUS. Pero la mesa de trabajo sobre la movilidad, aun estando ligada al PEMUS y tendremos que hablar con la empresa del PEMUS, y así lo dice, no tiene nada que ver. Es independiente, es hablar sobre la movilidad y el futuro sostenible de nuestro municipio. Porque partimos de un error, y voy a ser muy corto ya para ganar tiempo. Muchas veces cuando se dice plan de movilidad urbana se está entendiendo como a ver cómo reorganizamos el tráfico y los coches para allá y para acá y la bici. Y no, es algo sumamente importante en el futuro de una ciudad, más en los tiempos que corren, porque los tiempos cambian. Ahora con el COVID hemos visto cómo la contaminación ha bajado un 80% frente a los momentos de confinamiento y la naturaleza parece como que ha vuelto a resurgir. No solo se reduce a la movilidad del transporte, son muchas cosas. Por eso creemos que avanzándonos en el tiempo, con una mesa de trabajo que no es una comisión, porque sé que eso es un tema delicado, una mesa de trabajo como ya funciona en otros temas, pues podemos dialogar las distintas asociaciones, el movimiento asociativo, los distintos sectores económicos, para ir avanzando en esas ideas y que luego la empresa ya pueda incluso incorporarse y coger parte de ese trabajo elaborado. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, está relacionado, pero también son cosas independientes.